En la tarde del 30 de diciembre se disputó la final del torneo Señor Master y aunque fue una jornada muy fría, la comunidad urraeña no dejó de asistir al estadio para disfrutar de buen fútbol. Aguacates y Pavón serían los encargados de jugar el último partido de este torneo, encuentro cerrado que se definió en los últimos minutos, donde Aguacates derrotó 3 goles por 0 a Pavón. Sí, bastante importante porque era muy difícil, un equipo muy duro contra Pavón, pero bueno nosotros también teníamos lo de nosotros. Sí, ya llevamos varias veces llegando a la final, había sido esquiva, pero hoy se nos dio el título. Sí, hicimos un torneo bueno, a la final se quedaron ellos, fueron mejores que nosotros y por eso está el resultado. Sí, sí, muy bueno, muy bueno, siempre hemos luchado, cuando no se puede no se puede y seguir adelante, seguir jugando. De esta manera Aguacates se consagró como campeón de la competencia, segundo Pavón y tercero el conjunto de Don Moncho, además participaron 12 equipos incluyendo uno del municipio de Betulia.